Estamos en un proceso de transición, recibiendo todo lo que atañe al funcionamiento del hospital y en este caso específicamente con el tema del tomógrafo. Es verdad, lo de las capacitaciones es necesario, aparte. Y bueno, en lo que a mí atañe, de todas formas, yo creo que si todo marcha sobre rieles el viernes, ya seguro me ponen en funcionamiento. Pero por lo menos, charlas previas que hemos tenido con quien es el secretario técnico ahora, el tema del tomógrafo fue un tema de una de las prioridades, digamos. Para empezar, están viendo la forma de... Pero como dice el doctor Gonzalo, o sea, para esto que yo les voy a decir, necesitamos previamente tener muy buena internet también, porque así lo amerita el funcionamiento. Es un tomógrafo de última generación, con una generación de imágenes impresionantes. O sea, una cosa es decirlo, otra es verlo. Pero por lo tanto, para ir ganando en tiempo y poniéndolo en funcionamiento, una de las prioridades del secretario técnico me comentaba que están viendo la posibilidad de poner de guardia algún neurocirujano en la ciudad para emitir las imágenes desde acá. Entonces, tener un diagnóstico lo antes posible para justamente que el servicio de emergencia, cuando se lo ponga en funcionamiento, si hay que trasladarlo al paciente, se lo haga lo antes posible. Pero teniendo ya una referencia del médico especialista. Cosa que eso ya lo podemos solucionar después que también, como lo acaba de decir el doc, tengamos un especialista acá, funcionando y trabajando acá con el equipo. Así que, bueno, esperamos que eso se dé porque es necesario, porque lo venimos necesitando toda la población y el hospital específicamente desde hace mucho tiempo. Y hoy que, gracias a Dios, lo tenemos, hay que aprovechar ese equipamiento y darle el mejor funcionamiento posible. Es un adelanto muy importante para la comunidad de Hachar, ¿no? Para el departamento y zonas aledañas y cercanas. Seguramente, en esas horas, esos minutos de oro que se le llama en medicina, es acortar los tiempos para un diagnóstico lo antes posible y ante una cirugía, también acortar todos los tiempos posibles, más que nada por la distancia a la que estamos, de acceso a centros de mayor complejidad como Hospital Rawson y Marcia Quiroga. Eso es, todo el mundo lo sabe, que hay faltantes de especialistas. Vamos a, las gestiones se van a hacer. El tema es que, bueno, tenemos que hacer un diagnóstico de situación primero. Ustedes ya lo sabrán y hay información que está viniendo desde el mismo gobierno. Más que nada por el tema económico, se va a tener que rever bien el tema de las posibilidades de nombramiento, de contrato y todo lo demás. Pero, bueno, eso seguramente no van a estar bajando línea, como quien dice, de nuestros superiores y ver hasta dónde se puede. Las gestiones, obviamente, que las vamos a hacer, porque la población lo necesita, seguramente, de especialistas y eso lo sabe todo el mundo. Pero, bueno, estamos en una situación en la cual no podemos adelantarnos a nada porque están en revisión un montón de cosas en este momento y seguramente en un par de días y en una semana más vamos a tener más claro el panorama.